Entonces le tocan las Super Chivas, profesor. Super Chivas, sí. ¿Quién más estaba de arqueos en ese entonces? Estaba Eduardo Fernández. Eduardo Fernández con Chivas. Sí, exactamente. Ah, ¿y qué tal le toca a juego también? Pues también era el mismo problema. Intercalado. Con Eduardo Fernández siempre estuvimos ahí peleando. ¿Y cuántas temporadas está con Chivas? ¿Por qué se me acuerda a esas Super Chivas? No logran ser campeones. Dos, dos temporadas. No les toca ser campeones, pero sí fueron protagonistas. Sí, dos temporadas me tocó jugar con el Interval. ¿Y después? Y después ya juega los botines. Ya, sí, juega los botines. ¿Entonces en el 95 se retira? Sí. ¿Y después qué sucede? ¿No le da por la dirección técnica? No, fíjate que el medio ambiente de mi mujer, de mi exmujer, era más persona, era un medio ambiente más diferente y eso cambió mi forma de pensar. Mis hijos ya estaban grandes y aceptar las cosas. Entonces, bueno, me he decidido jugar y ya me dediqué a lo mío a trabajar, a buscar a poner negocios, a hacer cositas y ahí estuve. ¿Y a qué se dedicaba? Yo, cuando me retiré, puse un restaurante. Por eso fui socio de un restaurante de una mina, en Mazatlán. Ah, en Mazatlán. Sí. Y lo vendía como a los dos años, lo vendí, después puse una fábrica de zapatos, ahí se estaba calzado para dama. Sí. Y me asaltaba, seguido ahí ya lo... ¿En León? No, aquí en Guadalajara. Aquí en Guadalajara, sí. O sea, que vendía una zapatería. No, fabricaba. Ah, fabricaba. ¿Y cómo que lo asaltaba? Calzados en Guadalajara, varias veces, al ir a pagar los viernes, iba y me agarraron, dos, tres veces me agarraron y... ¿Saliendo del banco? Saliendo del banco me seguían y... Ajá, ya, caray. Entonces, ¿y actualmente qué hacen? Actualmente tengo negocios de tarimas de madera. O sea, que usted ha estado, ha estado un empresario... Sí, he estado moviéndome ahí dentro de... Bueno, viene mi golpe fuerte cuando me divorcio, ¿no? Me divorcio y hice un golpe fuerte. Sí. Entonces, estabilizarme era algo complicado. Al final, pues, el tiempo cura todo. Ya, hablé mis cosas, hice mi vida y... Y bueno, pues, hoy día, hasta la fecha, tengo ese negocio que me va bien, gracias a Dios. O sea, entonces, ¿su esposa influyó para que usted se retirara? Sí. Sí, mucho. Sí, mucho. Porque ella estaba acostumbrada a un nivel de vida más alto que el que yo tenía. Claro. Era un estatus social mucho más alto que el que yo tenía. Claro, pero bueno, como futbolista tienes acceso a cosas que... Claro, porque tienes economía, porque de alguna forma la economía rige la estabilidad de las personas. Y tienes la fama, ¿no? La fama la puedes tener, pero si no tienes economía, pues, no tienes la estabilidad para mantener ese estatus que ya tenía, ese nivel de vida que ya... Pero el fútbol te puede dar... ¿Qué tiene el fútbol, profe? ¿Qué tiene esa magia? ¿Qué tiene esa magia? No, pues, es que... Que le puede darle acceso... Precisamente yo he escuchado una anécdota de Kaká, ¿no? Que también Kaká, el brasileño, venía un extracto muy bajo, pero en una fiesta... Por ahí, en una anécdota cuentan que él estaba... Era el único de la fiesta que podía estar sentado con la alta sociedad y con la gente más sencilla, ¿no? No, pues, y más estando en Guadalajara, ¿no? Más las épocas que me tocaron vivir. Yo a mi ex mujer la conocí en el country, aquí en Guadalajara, el country es... El country es más alto nivel social, en un club social muy alto, pues. Ahí la conocí y desde luego llama la atención, pues, que uno es futbolista, que es persona pública, que puede tener cosas que para ellas pueden ser atractivas. Y desde luego que tiene una economía bollante, que te puede ir bien, ¿no? Sí. Así es, entonces... ¿Cuál es la anécdota, la más grande anécdota que usted nos puede contar en el fútbol? Híjole, no. En su carrera. Desgraciadamente, yo creo que mis anécdotas principales, mis lesiones fueron un factor para que yo no tuviera la presencia que quise haber tenido, no pude haber tenido, son circunstancias de la vida de 20 años, anécdota... ¿Alguna que recuerde la cancha o fuera de la cancha? No, pero luego, o sea, cuando perdimos la, en Puebla, la final, yo me quité el yeso para jugar y hice las cosas bien, entonces, pues... ¿Ah, eso fue cuando los 17 días de lo de los miliscos fue en la final contra Puebla? Sí. Ah, ok. Cositas como esas en donde, desgraciadamente, esas anécdotas, en vez de ser buenos, fueron tristes, porque pude haber hecho algo mejor. Por favor, si no me quedó la tibia del peroné, pude haber participado en un mundial, como tercer portero, no me importa, ¿no? Pero participar en un portero en un mundial, pues ya es un logro importante, ¿no? Entonces yo tuve que caer, levantarme, volver a caer, levantarme, y si vienes de abajo, pues, este, a veces, este, ese estatus no te cobija tanto. ¿Y usted cree que le afectó en esa final esa cuestión de la tibia del peroné, o porque, bueno, incidió en el marcador? No, contra Puebla, porque contra Puebla no incidió en el marcador ni nada, pero yo creo que estaba, estaba con menos posibilidades de hacer las cosas bien, y afortunadamente todo me salió bien, todo me salió bien, y gracias a Dios, pues, no que éramos campeones, pero, hicimos un buen partido, hicimos un buen partido. Nadie puede decir, oye, me quité el yeso para ganar la final, pues, hay que tenerlos bien puestos. Y eso lo saben mis compañeros, mis compañeros lo saben, ¿no? Entonces yo creo, tuve muchas desventajas en ese camino, desventajas y ventajas, porque la anécdota que te platiqué para llegar con las chivas es una anécdota deliciosa, fabulosa, una película hecha a mi manera, ¿no? Si. Si, tener esa posibilidad de probarlo con las chivas de primera edición, ese es mi mejor anécdota que pude haber tenido. Claro, como llegó y como entró, y desde el día uno se quedó. Y con la primera edición. Hay gente que le cuesta más trabajo, ¿no? Muchísimo más trabajo, yo creo que Dios me guió y me puso donde, donde afortunadamente me fui yo. Oiga, ¿y quién fue su mejor amigo dentro del fútbol? El chile era muy buen amigo, viví con él mucho tiempo. Ah, bueno. Dos años. Fueron este momento. Dos años, sí, sí, sí. Néstor de la Torre también. Los de la Torre, el Chepo, Néstor, el Yayo, Kirarte, Lugo, Flacutena. Flacutena. Sí, 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 tenía, eran, eran, Rujabez Junco, Metocó, excelente persona. Pero, ¿hasta la fecha se siguen reuniendo, se siguen viendo? ¿Quién se ve usted? Sí, me veo con Néstor, me veo con algunos futbolistas que estamos cercas. Pues pasa el tiempo y cada quien se va a su camino y a su vida y a ese estatus que tú te manejas y te mueves. Sí. Más agradable. Es que interesante que el Zuli fue su, ha sido su mejor amigo porque además eran rivales ahí en la figura. Es muy buena persona, es un tipazo. Carlos Breones es un tipazo, ya, es un tipazo. Oiga, y en la actualidad ve el fútbol, ¿no? Sí, claro, soy chiva de clasón. ¿Y a quién admira como director técnico en la actualidad en el fútbol? En el mundo, fíjate que yo, yo, el fútbol, desde luego lo veo, el fútbol de Alemania, de Italia, de Inglaterra, pero yo, yo creo que para mí lo interesante es el fútbol mexicano. Claro. Y hoy día hablar de, de equipo, yo soy muy nacionalista, muy nacionalista, muy nacionalista. Y yo creo que mi admiración va a seguir siendo las chivas. ¿Y algún director que admire en México? ¿En México? ¿Qué? ¿Qué? A Bucetich lo admiro. A Bucetich lo admiro. A Bucetich. Sí, sí lo admiro. ¿Por qué lo admira? Porque es una persona muy seria, es una persona muy honesta, es un tipo que ya tiene muchos años en el fútbol. Sí, es decir, si igual no es tan agresivo futbolísticamente, pero es un técnico serio, decente y correcto. Claro, sí, tiene muy buena fama el profe Bucetich. Sí. Oiga, ¿alguna vez se calentó con alguien en la cancha, con algún rival? Sí, sí, yo creo que sí. ¿Con quién? Con Ítalo Estupiñán, en esa final, él sabía que yo traía el quinto metartasiano abreado, fue y me pisó. No, hijo de la mañana, me dolió, y a veces el taquete estaba con Puebla, él, ¿no? Estaba, él estaba con Puebla, sí. Híjole, fue y le dije de todo. ¿Mala leche? Él era muy mala leche. Y tal vez, era muy mala leche. ¿Y por él dice, dice, ¿cuánto? Sí. ¿Y qué más, profe, nos puede contar? Bueno, en el fútbol mundial, ¿quién es para usted el mejor jugador de la historia? No, yo creo que es muy difícil, porque las épocas de Pelé, de Maradona, de Messi, son completamente diferentes. Pero yo creo que hoy día el fútbol es mucho más complicado que en las épocas de Pelé y Maradona. Yo, una anécdota importante, yo viví en el suite Caribe, aquí en Guadalajara, era el hotel de Brasil en el 70. Y se me olvidó platicar de esa anécdota. Terminé de comer, voy a mi recámara, me duermo un ratito y me tocan. Y abro, abro la puerta, Pelé. Yo estaba en la habitación de Pelé, en el 70, en el 80. Donde llegó Pelé, en el 70, esa es la habitación que viví dos años. Y Pelé, en el 80, este, eh, chamaco, ya sé que es futbolista, quiero que me permita grabar el aniversario de la Copa, en 10 años cumplía, en el 80. Ah, aquí en Guadalajara, aquí en Guadalajara, el hotel, el hotel, la suite Caribe. ¿Y usted estaba ahí concentrado con Chivas o...? No, ahí viví yo. Ah, usted vivía ahí. Y dos años seguía en ese hotel. El sur, yo y Carlos Ruiz. Y entonces llegó Pelé a grabar, a grabar, como recuerdo de 10 años. ¿Y se lo encontró así de...? No, me lo pidió de favor, un señor súper sencillo a grabar. Sí, sí, sí. Un paso. ¿Una gran anécdota, Bruja? Un súper anécdota, ¿no? No, 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 ni fotos me tomé. Ah, ¿no? ¿Y estaban ahí el sur y...? No, estaba yo solo, me tomé a mí solo. Me tomé a mí solo. Ah, qué chistoso. Así es. ¿Fue nada más un asunto, un minuto, dos minutos? Una hora, una hora, tomaron fotos ahí, iniciamos todo, acomodamos para tomar fotos de... Sí, sí. Del lugar donde estuvo, en el 70. Qué gran anécdota. Sí, muy, un amigo muy padre, muy padre. Oiga, ¿y cómo ven las chivas de la actualidad? Híjole, yo creo que a las chivas de la actualidad le falta dirección. Dirección empresarial, dirección de gente de fútbol, dirección de cosas que creo están viviendo en la cima, mucha, mucha gente. ¿Dirección, pero de quién? De dueño. De dueño. ¿Cuál cree que es el problema de... No, pues que no sabe de fútbol. Que empresarialmente no creo que tenga el conocimiento de cómo se maneja el fútbol en México. Yo creo que tiene otras inquietudes. Yo creo que su papá lo hizo mucho mejor que él. Yo creo que decisiones, no se pueden tomar decisiones de merriches. Corriamos a ti, es un merriche. Sí, claro. La presión de la afición. La presión de la afición, todo. No puedes hacer eso. Cuando Bucetis estaba haciendo las cosas más o menos bien. Claro. Ahí era continuidad. Sí, de hecho, Bucetis deja el equipo con cuatro juegos en los que no había perdido. Y es que también hay que entender que las chivas tienen... Están no tan favorable porque las chivas no pueden contornar a los extranjeros. Claro. Entonces eso ya es... Todos los equipos pueden traer cuatro o cinco refuerzos y traerlos y hacerlos jugar. Hoy día hasta ocho andan jugando. Entonces, la elección de las chivas que más es México. Claro. Y la elección de todos los equipos es, pues, todos modos. Cuatro en tu cartera y puedes traer a quien tú quieras. Sí, exactamente. Es el tema. Y qué cree... O sea, entonces, que bajo esta hipótesis, ¿qué tendría que ser chivas para poder vender el equipo? A mí me gustaría que lo agarrara a alguien con más nacionalismo, con más capacidad, con un conocimiento empresarial de lo deportivo que sepa llevar. O sea, yo no sé quién podrá ser los dueños de Guadalajara o alguien de estos, pero fue. ¿Y qué perfil de gente le... o sea, qué perfil de dueño tendría que tener chivas como para poder, este... Híjole, ser exit... Llevar el equipo a buen puerto. ¿Quién es el empresario más exitoso de México? Slim. No sé. Pero el lindo, ya estuvo involucrado en el fútbol con el grupo Pachuca y no es su pasión tampoco, ¿no? Pero sí, sí es un tipo que tiene todas las tablas de negocio y Guadalajara es negocio. Es negocio. Y imagen de México es Slim. Y imagen de México son las chivas. Y imagen de México es hacer buen negocio. Yo creo que... yo, para mí, sería el indicado. El indicado. Para mí, es decir. Sí, 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 claro. Es el top de los empujados de México. Muchas veces yo he pensado que el perfil idóneo para chivas, pues es un empresario que le vaya a las chivas, que sienta los colores, ¿no? Como gente como usted. Es que yo creo que... Y además que tenga la pasta, ¿no? Que tenga la plata, que tenga todo el poder. Yo creo que... Si tiene el power económico y sabe de negocios, la chivas es negocio. No, la chivas de por sí es negocio, ya la pura marca, ¿no? Claro. Es negocio, es negocio. Entonces, déjate de que sepa de jugar, o déjate de que quiera, de que quiera manejar un negocio con éxito. O sea, desgraciadamente, Vergara no lo hizo mal. Vergara no lo hizo mal, lo hizo... Sí, no lo hizo mal. El estadio lo construyó con su dinero. No, no, no. Bueno, de hecho, yo creo que construir el estadio, el deudarse y todo eso fue su guatemalú, ¿no? Yo creo que sí. El divorcio. No, yo creo que esos problemas agravaron el problema del manejo. Pero si hubiera quedado el de Jalisco, el arraigo de la chivas, el de Jalisco, hubiera sido muchísimo mejor. No más que hoy día. O sea, ese estadio tan bonito, pues cuesta muchísimo y tiene que participar. Pero el rock todavía no atrae eso de la chivas. El Jalisco sí atraía. Sí, sí creaba un ambiente más cómodo para que el equipo jugara mejor y fuera más cobijado. Bueno, es que para empezar, causó mucho enojo en los hinchas, en los de afición, porque el estadio Jalisco era más accesible para llegar en transporte público, para empezar, ¿no? Claro. Para llegar aquí al Acron, tú te bajas del metrobús o del camión en el periférico y todavía para caminar. Estoy hablando si tú vas en transporte público, que es el grueso, ¿no? Sí. De la población que va a un estadio. Y si tú te bajas para caminar a donde está el estadio, tienes que caminar fácil entre dos a tres kilómetros. Y está peligroso, padre. Bueno. Sí. Y en Guadalajara terminaban los partidos y la gente iba feliz porque ganaba el equipo. En la calzada de independencia. Echando porras, platicando y todo el mundo cuidándose. Sin tener riesgos de vialidad, de estar más oscuro. Claro. O sea, era la esencia del Guadalajara, era el México. O sea, yo creo que desgraciadamente quisieron renovar a Guadalajara y ese fue un error. ¿Usted cree que, o sea, cuáles son, digamos, las cuestiones que a Mauri le faltan? Que no siente al equipo, que no tiene, siente pasión por el fútbol, que no conoce el negocio del fútbol. ¿Alguna otra que sienta que...? Pues yo creo que más que eso no puedes. Si tú no sientes lo que haces, si tú no sientes lo que haces y no tienes el cariño de lo que haces... ¿Usted siente que no siente a Chivas? Yo no creo que lo siente. Yo no creo que tenga la capacidad y el sentimiento. Tiene el respeto que le dejó su padre por Chivas. Pero la capacidad, a lo mejor él tiene capacidad de hacer una película o música o no sé qué otras cosas le gusten hacer a él. Pero en lo futbolístico no tiene la capacidad porque no sabe el manejo de lo que está haciendo. No lo siente. Puede hacer una película, algo fabuloso que lo siente y que lo lleva a cabo. Pero el fútbol tiene poco conocimiento de él. Sí, entonces, digamos, si hablamos que desde la cabeza no se siente ese liderazgo y se distribuye hacia abajo, pues ya. Entonces nos contestamos la pregunta, por ejemplo, ¿por qué técnicos experimentados, como el caso de Boy, que Paz Descanse, Tena y Musetich, no fueron lo exitoso que esperaba Guadalajara? ¿A qué lo atribuye usted? A que no le dieron el tiempo necesario. A Musetich. A Musetich. Y a Tena y a Boy. Y a Guadalajara, digo, a Guadalajara, no tenga también. También, también. O sea, hay que darles el tiempo para trabajar, para formar, entendiendo que la realidad y los esfuerzos que tienen todos los equipos, Guadalajara no los puede tener. Porque todos los equipos pueden tener cinco, seis, siete extranjeros y Guadalajara tiene que tener puros mexicanos. Pero, ¿por qué no los puede tener, profe? Porque no tiene dinero, Guadalajara no tiene el presupuesto. No, no, porque yo creo, y a mí sí me encantaría. Por ejemplo, al profe Busetich, cuando él llegó, ya habían traído, ya habían gastado estos famosos entre 30 y 40 millones de dólares para traer al Chicote, a... Jugadores de medio pelo, jugadores de medio pelo. Pero a Busetich no le trajeron a... A quien él pidió. Por eso te digo, o sea, es que la elección, el Guadalajara quiere comprar un jugador bueno, el costo se va muy arriba. Está... El... El... El León quiere comprar un jugador de Argentina, va y lo compra a 20 mil dólares y lo vende acá en 200 mil, o en 2 millones de dólares. Sí, sí, sí. O sea, cosas como esas que son normales de hacer. Aquí un jugador de más o menos, por si te va a costar los... Claro, de lo sobrevenden. De lo sobrevenden, exactamente. Y en Sudamérica, los jugadores por 5 mil dólares son para jugar acá. Sí, que tienen esa aspiración al venir a... Y a la hora, que tienen esa cualidad. Y como mucha gente no los conoce, ni saben de su currículo, ni saben si han jugado 20 partidos o 100 partidos en primera división. Es la diferencia. Y entonces, no están dispuestos a Mauri a pagar ese sobreprecio. Es que a él, a él se los ofrecen caros. Claro. Y él, entre esa baraja que tiene, son los que tienen que comprar a fuerzas, o no tienen que comprar, o trabajar muy bien con las fuerzas inferiores, en donde tienen que darles oportunidades. Pero a los chavos se requiere tiempo para que se formen, se fobieen y den resultados. Claro. ¿Se identifica usted con algún jugador de Guadalajara de la actualidad? ¿Hoy día? Sí. Hoy día, híjole. No, la verdad, hoy día, desgraciadamente, ya prefiero no ver los partidos de Chivas porque me da más tristeza. O sea, siento más dolor verlos perder, o verlos no estar en los primeros lugares, o verlos y sé que van a perder. Híjole, me da más tristeza que prefiero no verlos. Ahora, usted, o sea, lo que usted está diciendo, usted es fuerte, es triste, porque ¿a qué cree que se deba? ¿O por qué no? ¿Por qué le da tristeza? A ver, ¿de dónde viene esta problemática del Guadalajara de los jugadores? ¿O son los jugadores, es el equipo, es el dueño? ¿Es un reflejo? Es un manejo de la empresa en general. O sea, hoy día trajeron a Peláez, es una persona de fútbol, una persona que supuestamente en otros lugares tuvo buen desempeño. Y hoy día lo vemos y trae al hijo para que lo asesore o para que le haya trabajado. A mí se me hace como una falta de respeto, Juan. Claro. O sea, él quiere acomodar al hijo porque a él le conviene, no porque el hijo tenga la capacidad para trabajar en lo que pueda o no pueda hacer. Entonces es un hipotismo. Por completo. Por completo. Por completo. Así es. Pero bueno, el directivo lo permite y qué bueno. Y hay gente, gente importante de las fuerzas, gente que tiene la camiseta bien puesta y no aparece. O no le dan esas posibilidades o va rompiendo, no dejan crecer esa gente para que llegue y se estabilice en un nivel en donde pueda participar con decisiones y con resultados importantes. ¿Se refiere a la gente de fuerzas básicas? A la gente de fuerzas básicas, a los trabajadores, a los entrenadores, a formar ese grupo de gente capaz y que tenga la camiseta puesta del juez Guadalajara. ¿Y qué no tienen estos jugadores en la actualidad que sí tenían, por ejemplo, en la época que a usted le tocó? Hoy día yo creo que esa identidad con la camiseta, esa identidad con los colores, hoy día yo creo que se ha perdido ese cariño por el equipo que tú le vas. Cuando usted habla de identidad, o sea, ¿qué situaciones te hacen tener identidad y las que no...? Bueno, lo estoy hablando de mi parte, ¿no? O al decir, Jorge, este cuero no tiene identidad. ¿Por qué no tiene identidad? ¿Cómo lo refleja en la cancha o fuera de la cancha? Es que en aquella época de Zuri, de Madero, de Quirarte, del Pelón Gutiérrez, de esa gente que nació con las chivas, en donde sentía la playera, la camiseta y se entregaba por ella, ¿me entiendes? Hoy día trae gente de fuera, cuesta caro y esa gente no siente, no siente esos colores, no siente ese compromiso o ese gusto por jugar con las chivas. Ese amor, ¿no? No lo siente, no lo siente. Ese sentido de pertenencia. Exactamente, o sea, es algo muy personal. Hoy día el dinero viene y rompe con todo. Claro. El dinero rompe con todo y lo que más te convenga es lo que tú haces. Exactamente. Desgraciadamente lo que más te conviene es lo que mejor te deja económico. Exactamente. Escuchaba un familiar que me decía que en la Biblia se menciona que el origen de todos los males es el amor por el dinero, profe. Pues sí, pero el amor por el dinero nos hace estar en el nivel que queremos estar. Que requerimos estar para comer, para vestirte, para vestirte, para vestirte. Sí, pero cuando ese amor es exacerbado, cuando se vuelve una avaricia, es lo que usted dice. Es cuando ya tienes demasiado... Es lo que usted dice, o sea, que toda decisión está en función de la conveniencia económica. Claro, sí, 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 desde luego. Claro, aquí tenemos una conveniencia por hacer y por sentir. Pero todavía debe haber una hermonía, un equilibrio, ¿no? No siempre todas tus decisiones deben estar en función de esto, porque tú puedes tomar decisiones que te quiten de tus principios o de tus valores, ¿no? Si hablamos de ello, hablamos... Porque a lo mejor, este... lo que usted dice, por eso los jugadores no tienen ese sentido de pertenencia, ¿no? Es que ya no crecieron con eso, ya no sintieron esos colores. Todo es en función de esto. Bueno, el amor, ¿no está en función del dinero? El amor también, bueno, hay de todo, en la línea del Señor de todo. No, es que sí, si tú a tu mujer no la tienes en orden, no vas a tener una buena relación. Claro. Bueno, hay que ser proveedor, pero todo tiene... Todo en la vida, los extremos son malos, ¿no? No todo puede ser, oye, estoy contigo porque... Solamente porque eres proveedor y el día que no tienes te dejo, pues tampoco hay otros valores, otros principios. No, pero si no eres proveedor, ¿tú crees que te van a seguir queriendo? ¿Tú crees que más no tienes estabilidad? Depende de las circunstancias. Si no eres proveedor por una enfermedad, pues como dice, cuando tú subes al altar, dicen en la enfermedad y en... Pero ahí, bueno, ya están los valores de cada quien, ¿no? Pero decir... Hay de todo en la línea del Señor. Para estar tranquilo y estar feliz, hay que estar estable. Y la estabilidad se ocupa bien. Claro. Eso es un hecho. Y tienes que... El fútbol es algo parecido. Y el futbolista hoy día ya ve la economía como está, o subir un estatus importante económicamente, más que jugártela por todo. Sí. Lastimosamente así es, poderoso caballero Don Dinero. Así es. Todas las decisiones se toman en función de... Bueno, bueno, lo que acabamos de presenciar, el episodio, la página más negra del fútbol mexicano, lo que pasó en Querétaro. Claro, claro. Y todas las decisiones son tomadas en función del dinero. Así es. Porque no pagaron la... Por ahorrarse unos pesos, en lugar de pagar seguridad pública y tener los elementos suficientes, pagaste menos una empresa que inepta para la seguridad. Y bueno, que no te da la presencia, desde luego. Todas las decisiones son en función del dinero. Todo. Por desgracia. Por desgracia. Profesor, ¿qué jugadores de Chivas le llenaron el ojo en los últimos títulos? Vamos a empezar en el 97. El 97. A ver, dame un cuadro... Bueno, el 97, le voy a decir, estaba... Le voy a decir en el 97. Estaba el Pulpo Zúñiga, Noé Zárate, Joel Sánchez, El Tiburón, Claudio Suárez, Camilo Romero, El Tilón Chávez, Coyote, Ramón Ramírez, Misael, El Gusano, Matador, Manolo Martínez... ¿Quién de estos le llaman y llenaban el ojo? Si ves todos ellos, tienen... Se conjugan y hacen una bola enorme para conseguir las cosas que consiguieron. ¿Y quién le llenaba el ojo de estos? No, pues casi todos. Casi todos. Todos tenían sus cualidades. El portero. O sea, todos, todos tenían... Dirigidos por Ferretti. Y el Tunga también, desde luego. O sea, o sea, conjunta un buen plantel y dice, ve lo que se me dijiste, las cosas que me dijiste. Y es una mezcla de todo en donde salen cosas favorables. ¿Y en el 2006 alguno que le llenara el ojo le digo, no? A ver, sí, sí, sí. Bueno, estaba ahí. Le voy a enlistar todos y usted me va a decir quién se queda. Oye, yo te voy a decir el entrenador. ¿Quién? El argentino. Es el de 2006. Ah, no, en el 2006 estaba el Chepo de entrenador. Ah, pues también el Chepo. El Chepina. Ahí estaban Osvaldo, Johnny Magallón, El Maza, Reynoso, Diego Martínez, Patricio Araujo, Gonzalo Pinera, El Bojo Bautista, El Venado Medina, Omar Bravo y Ramoncito Morales. Ve nomás, ve el cuadro que es contra el cuadro de hoy día. Todos ellos tienen una identidad. Y todos ellos son muy jugadores. Y todos ellos, creo que son esas camadas que se dan como las circunstancias. Llegan como las circunstancias de la vida. Por circunstancias X, se juntaron, se formaron y son campeones. Sí, así es. Con buenos técnicos también. Con gente buena. Y te lo juro, si me estás hablando, es difícil sacar cuatro jugadores, todos conjuntados, un buen equipo. Bueno, vamos a hacer este ejercicio. A ver. Le voy a mencionar los, desde el portero hasta el extremo izquierdo, de los campeones desde el 87 hasta el 2017. Y usted me va a decir con quién se queda. A ver. En el 87 estaba usted y el Zuli. El Pulpo Zúñiga, Osvaldo Sánchez, Rodolfo Cota. ¿Con quién se queda, profe? No vamos a meter al campeonísimo porque si no nos va con Osvaldo. Con Osvaldo, y no nos quedamos, y perdón, y no nos, este, y aparte no vimos jugar al, ¿usted vio jugar al campeonísimo? No. No, yo tampoco. Bueno, el lateral derecho, Sergio Lugo, Zárate, Magallón o el Chapito Sánchez. ¿Con quién se queda? Con Lugo. Con el profe Lugo, que hemos estado en contacto con él. Le mandamos un saludo al profe Lugo, Tipazo. Sí, Tipazo. Luego, defensa central por derecha. ¿Tirarte, el Tiburón Sánchez, el Maza Rodríguez o Yair Pereira? No. ¿Tirarte, el Tiburón, el Maza y Pereira? El Tiburón. ¿Con el Tiburón? ¿A poco no se queda con el Tirarte? Con el Tirarte. Él era muy poco técnico, no, era, iba bien por arriba, era oportuno, pero este era mucho más técnico, el Tiburón tenía más técnico, más jugador, sabía más con la pelota. Sabía salir bien, limpiaba la salida. Las épocas en donde jugaron son diferentes y la época del Tiburón. O sea, a Kirarte entonces le tocó suerte ir por arriba esos goles contra Cruz Azul y contra... Claro, y la selección también metió goles, sí, claro, sí. Es un tipo con mucha suerte. Sí, sí, así hay también. Bueno, central por derecha, por izquierda, perdón, Demetrio Madero, Claudio Suárez, Héctor Reynoso o Oswaldo Alaniz. No, pues Claudio Suárez. Sí, pues ahí estaba más fácil, ¿no? Sí. Claudio, el emperador legendario, una leyenda viviente. Después, lateral por izquierda, el Pelón Gutiérrez, Camilo Romero, Diego Martínez o Edwin Aris Hernández. No, el Pelón Gutiérrez. El Pelón Gutiérrez. ¿Cómo era el Pelón Gutiérrez? Que en paz descalce. Era muy fuerte, era muy fuerte, este, era grandote, difícilmente lo pasaba. Una defensa que duró años, profesor. Con la pelota sabía poco, pero sí duró poco. La defensa duró. Duró años. Perdón, Quilarte, Madero y Lugo. Y Lugo, o sea, estuvo titular muchísimo. Bien, bueno, todo ese cuadro de guerra, ¿no? Fue legendario. En la interior por derecha, José, bueno, volante por derecha, el Chepo de la Torre, Pablo César Chávez, el Quilón, en el 97, Patrizia Uraujo, en el 2006, o Carlos Salcido, en el 2017. El Chepo. El Chepo. El buen Chepo de la Torre. Después, tenemos de contención o pivote, al Wendy Mendizábal, en el 87, su compañero, Alberto Coyote, Gonzalo Pineda, o José Juanes Gallito Vázquez. Coyote. Coyote. De calle. Coyote lo robaba. ¿Qué tenía Coyote, profe? No, era un oficio, tenía una rapidez, tenía muy técnico, muy inteligente, intuía muy bien las pelotas. Lástima que era el Chaparito, pero era rapidísimo, era un cuadrazo. Tenía visión de, anticipaba, tenía la lectura de juego. Era un cuadrazo. Luego, el, digamos, el creativo, ¿no? El 10. ¿Quién es Benjamín Galindo, Ramón Ramírez, Adolfo el Bofo Bautista o Rodolfo Pizarro? Ramón Ramírez y Benjamín Galindo. No puede quitar a uno, no se queda, no, está bien, a los dos. No, lo que pasa es que, yo de mi generación era más galindo. Galindo, pero indudable, inobjetable la calidad de Ramón Ramírez, ¿no? Después, extremo por derecha, tenemos en el 87 al Concho Rodríguez, a Misael Espinoza en el 97, al Venado Medina en el 2006, o al Conejito Grisuela actualmente. El Concho era un cuadrazo, fue en ese. Bueno, y el Concho, yo no he vuelto a ver otro Concho, ¿eh? Los burlaba y se regresaba. Yo no he vuelto a ver a un jugador con las características del Concho. ¿Tiene contacto todavía con el Concho? Sé que está el mejor. Habrá que buscarlo al Concho para irlo a entrevistar. Muy bien, en el centro delantero tenemos al Yayo de la Torre, a Gustavo Nápoles, a Omar Bravo o a Alan Pulido. Omar Bravo. Omar Bravo, el goleador histórico de las chivas, ¿no? Y como extremo izquierdo, digamos, o segundo punto en su caso, en su época, que es el Cadáver Valdés, Manolo Martínez, el Matador, Ramoncito Morales o Orbelín Pineda. Ramoncito Morales. Sí, Ramoncito, ¿verdad? Una calidad impresionante, una zurda privilegiada. Sí, son diferentes épocas y todo eso, de alguna forma, hace brillar más o menos a un jugador, porque hoy día el fútbol es mucho más rápido. Claro. Hoy día tienes que pensar qué va a hacer con la pelota antes de llegar, porque si no, la gente se va a ir a sacar atrás y te están respirando. Exactamente, hay mucha más velocidad, más fuerza rápida, más rápida, más todo, sí, sí, sí. Técnica con velocidad. Así es. Si no la tienes, y bueno, y lo físico, ¿no? Sí, sí. Mucho más físico, gimnasio. Todo, todo. Si no, estás jodido, ¿no? Sí, 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 las otras épocas son diferentes, le estamos hablando de la época de Pelé y Maradona y Messi. Sí. ¿Qué fue el Estefano Rodríguez, profe? El profe Estefano, no, no, lo he perdido, estaba, trabajaba, eh, ay, 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 ay. ¿Él es de Guadalajara? Es de Guadalajara, es de los Rodríguez, de la Universidad Rodríguez, en donde, este, el Coco Rodríguez, este, es su hermano, el Coco Rodríguez. Ya. Y es su hijo hermano, el portero de Procesur. Ok. Profe, para usted, ¿cuáles son los tres jugadores más grandes en la historia del clube objetivo de Guadalajara? Que me diga tres, con estos tres me quedo. Si quiere meter al campeonísimo o no, bueno, ya es un cargo, porque como no lo vio. Es que de los logros y de los mayores logros del Guadalajara es del campeonísimo. Sí. Pues como dejarnos afuera, los que hacen valer al equipo, y los que le dieron ese estatus al equipo, y ese valor al equipo, son ellos. Pues como dejarnos afuera, man. Con cuidado. Chava Reyes, el Tigre Sepúlveda, el Tubo Gómez, o sea, si hablamos de, es que eso es difícil. Es difícil. De ellos tienes que hablar afuera porque ellos hicieron la historia del Guadalajara. Claro. Entonces, si hablamos de la época de nosotros, o sea, de la otra época, ¿quién mencionó? Al Tigre Sepúlveda, a Chava Reyes y a Tubo Gómez, al corteo. Al Tubo Gómez, sí. Se ponían a leer cuentos ahí. Y desde luego, que todos, de mi época, los ochenta, los noventa. ¿Por qué tres con qué se quedaría? ¿Quiénes son los tres grandes de los que, de estos que estamos citando? Hijo de... Entonces, esa identidad con el equipo, que lo pudiera tener, que tuviera logros, pues fue la época de Alberto Guerra, la verdad, la época de Alberto Guerra. O sea, es que Galindo jugó muy poco con el Chivas, no jugó mucho tampoco. Sí, jugó poco. O sea, alguien que tenga esa identidad y ese merecimiento de tantas cosas, se me da injusto decirlo. O sea, es tan complejo, ¿no? Bueno, una cosa es el más grande, porque hay que hablar, hay que decir que hay un jugador que tiene talento, tiene estadísticas, tiene eso que hay pocos jugadores, el peso específico en partidos de matar o morir y son ídolos, esas cuatro. Pero digamos, ¿quién para usted serían los tres ídolos ídolos? Porque es algo diferente, ¿no? Porque tú puedes ser un muy buen jugador, pero no tener ese carisma, y tú no eres un ídolo. Para usted, ¿quiénes serían los tres grandes ídolos? Bueno, vamos a separar, sí, de su época. De la época, sí, porque... O digamos, de esta época contemporánea. Te vuelvo a decir, campeonísimo ídolos era Chava Redes. Sí, claro. Híctor Hernández. Ídolos era el Tumbo Gómez. O sea, y de mi época, ídolo era el Zuli. ¿Y quién fue? Que lo seguían las masas. Sí, tenía un carisma que lo seguían. O sea, ¿quién más podría ser un ídolo? Híjole, el Willy Gómez. Willy Gómez, los 70. No ganó nada. Sí, en la época de las vacas flacas. Nacho Calderón era un ídolo. O sea, hoy día, de los de hoy día, pues yo creo que no le veo. ¿No? ¿No cree que haya alguien? O sea, el Goffo quizá. El Goffo es el momento. Pero el ídolo de un equipo es la identidad. Con tu historia. Y el Goffo anduvo por todos lados. Claro, claro. O sea... Entonces no encuentra, así que digas, este cabrón es... Más que los del campeonismo, ¿no? Entonces se queda con Willy Gómez, con Nacho Calderón, el tubo Gómez, Héctor Reyes y Héctor Hernández. Y bueno, mi padre, mi señor padre, que paz descanse, el general, siempre me hablaba de Héctor Hernández y de Chava Reyes. Pero me hablaba mucho de Héctor Hernández. Muchísimo, mucho. Era su pedido. Hoy día, hijo, le hablaba de mierda, así de ídolos. El Zulie era porque no hay... Ah, el Zulie. El Snoopy era... Ah, el Snoopy, hasta la fecha, porque con su programa tiene mucho arrastre. Ajá. Y eso que no ganó nada el Snoopy, no ganó, estuvo en ese equipo. Lo vendieron a... Lo vendieron a... No se fue a la UDG, no se fue a la UDG, sí, sí. El 84... No ganó nada. Ah, pues cuando usted se va a Puebla, creo que él se va también a la UDG, ¿no? Sí, a la UDG, sí, sí. No ganó nada, les duro. Sí, pero ha ido, ¿no? No, y en su época ha visto la gente. Ah, sí, ha visto la gente, claro. O sea, también, o sea, del estilo de Hugo Sánchez. Sí, sí, pero lo acabaron las lesiones, ¿no? Sí, 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 ya no tuvo ese gol que se le quería. Sí, bien. Rofe, hace rato estaba hablando usted, cuando empezó la charla, del tema de la poca solidaridad que tenemos como mexicanos, que somos malichistas, que viene a un extranjero y le ponemos la alfombra roja. Sí. Somos conquista, todavía viene y nos conquista. La interminable conquista de México, como decía Rius, este escritor, no este caricaturista. Tú estás más cultivado que yo, pero seguimos siendo, seguimos siendo, este, viene cualquier extranjero, cualquier jugador, y le damos y le abrimos y le ponemos. O cualquier técnico, ¿no? Que gana con electe y ya, o sea, ya le ponemos la alfombra roja. O sea, ¿qué tiene que suceder, profe, o...? La ideología, la idiosincrasia. O sea, eso también pasaba en su carrera como futbolista, ¿usted también lo vio esto? Sí, claro. Y ahí es donde más lo sentí. O sea, llegaron, ¿te acuerdas donde estaba un Pedro Echadis? Sí, claro. Malísimo. Jugaba con el América, ¿no? Con el América. Yo jugué con él en el pueblo. Malísimo. Técnica y yo era horrible. Malísimo, te lo juro. Y hablaban de él, maravillas, donde quiera. Lo recibía en el restaurante. Era güerito. Dicen, mis rulos, soy feo y guapo, decían sí. Sí. No, no, no. Somos un país de conquista todavía. Por completo. ¿Y usted cree que cambia algún día? Hijo, no sé. Dentro del caminar del tiempo, de la preparación, de la ideología de nuestro país, con este presidente, no creo que vayanse a cambiar mucho. ¿Pero y por qué cree que entonces nosotros no reconocemos a un director técnico mexicano joven o a un fútbol, por ejemplo, ahorita, bueno, está vetado chicharito de la selección y preferimos nacionalizar a Funes Mori y cosas por el estilo. Bueno, a lo mejor esas son otras circunstancias, ¿no? Lo que pasa es que es global, ¿no? Los alemanes ya traen. Ya, 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 ya para que no sucede. O sea, a la fuera, lo puedo entender, es como la globalización del mundo. Sí, sí, eso es normal. Pero, en calidad, aquí no nos llegan los buenos. O sea, allá en Alemania, si les llegan a Inglaterra, aquí llegan Pedro, Perico, o llegan de Europa, ya vienen acá a jugar, así más o menos. Por ejemplo, ¿usted cree que son las principales virtudes del futbolista mexicano? Yo creo que es un tipo que no tiene tanta, no tiene tanta... Hablando de virtudes, de cosas buenas. Pues es que hay muchas cosas buenas en lo deportivo, hablar de capacidades en cuanto a posiciones, saber la cualidad de un extremo, de un delantero, de un portero, son distintas. Pero el mexicano es muy noble y el mexicano es más honesto que el sudamericano, por ejemplo. Menos, con menos vicio, es más derecho y enfrenta las cosas con... Menos, menos, menos baleado, digamos. Sí, sí, y no hay con sinceridad. ¿Y cuáles serían los defectos que usted ve en el futbolista mexicano? Y que ya en la selección nacional nos han traído, digamos, las cuestiones de no avanzar al famoso cuartos de final. Queremos poco nosotros. Por eso te digo, a veces el mexicano tiene más cualidades que mentalidad. El argentino tiene una mentalidad enorme. Ese chandis no le pegaba ni con la derecha nada y decía que era el mejor del mundo. Se la creía él y el mexicano no creemos en lo que de verdad valemos. Y eso justo lo decía Almeida, ¿no? Que marcó época hace cinco años aquí en Guadalajara, cinco títulos con el Guadalajara, después del ingeniero Javier de la Torre que tuvo doce. Almeida decía eso, ¿no? Y lo decían sus jugadores de ahí. Por eso me quedé bien, me identifiqué con él porque sí cantó al mexicano que siempre nos queremos hacer sentir menos. Y él les ayudó mucho, ¿no? Los anunciados jugadores, nos hizo creer en nosotros mismos. ¿Quién era el ídolo de esas chivas de Almeida, de todos estos jugadores, incluyéndolo a Almeida? ¿Quién cree que era el ídolo? Almeida, ¿el bofo, el portero? No, no, no estaba el bofo. Estaba Cota, El Chapito, Yair Pereira, Lanís, Laris Hernández, Salcido, El Gallito Vásquez, Pizarro, El Conejito, Pulido, Borbelín. Y dirigidos por Almeida. Salcido, ¿quién era el portero de ese? Cota, Rodolfo Cota que estaba ahora en León. O Salcido, yo creo que Salcido. Salcido y Almeida, ¿no? Y Almeida. Y Almeida, ¿no? Y Almeida y Salcido, ¿no? Era como el símbolo de chivas, que les hizo precisamente lo que usted dice, lo que usted dijo, lo decía Almeida, que el jugador mexicano no se la cree. No, no. Yo creo que el argentino lo que tiene, ¿usted cree que el argentino tiene una alta, buena autoestima? O que es como que es muy, o que es muy soberbio, o muy... Las dos cosas van de la mano, pero sí tiene una autoestima y una preparación también, y una raza también, eso se trae de raza ya. Una autoestima alta, ¿no? Ya, sí, y el de raza ya traes, tú naces con ese ego. Es que si tú no te la crees, si tú no empiezas a caer delante por ti mismo, ¿quién se la va a caer por ti? Yo ya lo digo a los... Enfrenta un estadio lleno y enfrenta lo ligero, sin peso, el mexicano lo enfrenta con un peso de temor, de miedo, de enfrentar ese compromiso difícil, ¿no? El argentino entra y... Se cura una soltura mucho más fácil. Por eso los alemanes son cintas, ¿no? Sí, sí, no, no. Es lo que alguna vez escuché a Jorge Campos decir, decía, si yo estoy en el Azteca pensando que voy a parar un penal ante 80 mil, o 100 mil, o 110 mil, bueno, cuando le cabían al Azteca 114 mil, ¿no? Hasta 114 mil, cuando usted jugaba esa final de más de 110 mil. Si yo estoy pensando que voy a atajar un penal con 100 mil, o sea, estoy jodido, pero si yo me concentro y sí pienso que voy a hacer algo que me encanta hacer, que es atajar un penal, pues hay más probabilidades de que lo pare sin pensar que están 100 mil viendo, ¿no? Es la mentalidad. La mentalidad increíble. La desincrasia que traemos, la cultura que venimos, pero sí, ya vamos mejorando, ya vamos. Claro, ya, los títulos sub-17, la medalla olímpica, ya la mentalidad. Es importante. Sí, porque al globalizarse el mundo y tú poder estar en una aplicación de video viéndote con un japonés o con un francés, oye, antes no los veías, te hablaban, que eran el primer mundo. Ahora ya los puedes ver y ves que tienen, como decía Hugo Sánchez, tienen dos brazos y cinco dedos. ¿Hoy día en qué lugar estamos a nivel mundial en el fútbol? Pues rondamos en el ranking de FIFA entre el décimo y el quinceavo, más o menos, en ese ranking. Es muy buen ranking. Para el nivel de México, para la economía de México, para la cultura de México. Exactamente. Es nuestra realidad. Es lo que sea Javier Aguirre me parece comentar eso. Es fabuloso en el lugar donde estamos ranqueados y desde luego queremos pasar más, pero de acuerdo a nuestra mentalidad y de acuerdo a nuestra economía y nuestra cultura, estamos súper bien, súper holísticamente. ¿Y qué tendría que suceder, profe, para que eso pase? ¿Qué cree? O sea, ¿qué tiene que mejorar para que se… o dicho de otra… o preguntar de otra forma, ¿cuáles son los tres males o los principales males del fútbol mexicano que habría que atacar para poder dar ese salto a nivel, digamos, selección mayor? Yo creo que poco a poco hemos ido evolucionando favorablemente, hemos ido despertando, hemos ido teniendo seguridad en nosotros mismos, hemos sido siendo las personas más preparadas. Hoy día tenemos más preparación en donde… la preparación es fundamental, porque la preparación te da un estatus bueno, porque te da una cultura superior y te da una tranquilidad de mente en donde sabes que puedes hacer las cosas. Profe, ¿se paga mal en las fuerzas básicas en el fútbol base en México, verdad? ¿Está usted empapado de esto? Yo estoy un poco empapado, pero sé que no se paga muy bien. ¿Eso también es un factor que no ayuda? Sí, no ayuda porque no le dan ese reconocimiento y esa estabilidad a las personas que forjan luchados. Una persona capaz puede ser un buen futbolista, un buen entrenador que se haya ido a preparar a Inglaterra, Alemania, a Estados Unidos. Entonces, ¿por qué los gringos están evolucionando tan rápido? Porque están mucho mejor preparados, porque tienen una mejor economía, porque les pone gente capaz para prepararlos y tienen mejores instalaciones. Profe, ¿usted vio alguna cuestión de esta en su carrera de la no solidaridad entre mexicanos y del apoyo que se dan entre ellos los extranjeros? ¿Se habla de que, por ejemplo, los argentinos llegan con un cuerpo técnico y lixen o los turquaisan? O nos contratan a los seis o no hay negocio. ¿Vio algo? ¿Tiene alguna lección para algo que...? Sí, claro. Tú vas a saber, ve los técnicos que hay ahorita y dime dónde han dirigido y dime qué gente traen de los mexicanos. Y entre nosotros, ve nomás lo que hizo Bucetis y lo que le hizo Leandro a Bucetis. O sea, era... no quiero ser tan directo, pero sí. Sí, bueno, todo... Así es. Profe, ¿algún jugador que usted mire en la actualidad? Que vea... ¿O quién es para usted el mejor jugador en la actualidad? A mí me encanta Messi. Me encanta de todo lo que ha hecho o lo que hizo Messi en Barcelona. Creo que eso fuera de Serie me deja con un grato sabor de boca de lo que es el fútbol, de lo que hace el fútbol, por lo complejo que hoy día está el fútbol. El fútbol está cada día más difícil y él hacía cosas fabulosas. Oye, profe, y finalmente usted, ¿cómo manejar a los suplentes? Usted lo vivió con carne propia, con el tema de... bueno, sobre todo en el Zuli con Alberto Guerra. ¿Cómo... qué le sugeriría a los entrenadores o a un entrenador para manejar a los suplentes? Saberle decir a los suplentes, ¿sabes qué? Ya no te va a tocar. Lo manejaba, para empezar, ¿lo manejaba bien Alberto Guerra o más o menos? ¿O lo manejaba mal? Según yo, Alberto era injusto. Siempre actuaba en contra mía, siempre decidía en contra mía. Pero en su momento, que me lo topé después de retirado, me invitó a participar con él. Entonces, yo creo que... pues esa elección hay que respetarla, ¿no? Yo creo que... Yo creo que el Zuli era más carismático que yo, a que tuviera más cualidades que yo. Yo creo que yo, en cuestión de mentalidad, no estaba la tupe, pero en cuestión de cualidades, yo creo que... en lo personal, lo digo yo, yo creo que yo tenía más cualidades. Usted tuvo de técnicos a Guerra, a La Volpe, a Mario Velarde, y en el Atlas a Reynoso. De todos ellos, ¿quién cree que manejaba mejor el hecho de decirle, ¿sabes qué, Celestino? No vas a jugar. O ¿sabes qué, Celestino? Vas a jugar, y le decía al otro... Es que Bora era muy profesional. Bora tiene la cultura europea en donde a él se le respetaba y él se le obligaba de manejar cosas como esas. Lo manejaba su cuerpo técnico, ¿no? Y se respetaba la decisión. A lo delegaba. Lo delegaba. ¿Y quién le llegaba a su cuerpo y le decía, ¿sabes qué es el esquino? Deje a Varón, a Sanabria, a tener otras cosas. Y él decía, juego con estos, 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 estos. Y hablé con él, yo hablaba con él pocas veces, le tocó hablar, pero muy directo y muy profesional. ¿Por ejemplo, qué le decía? Bueno, en mi caso, cuando yo me lesioné, este... Bueno, era la lesión, ¿no? Era una lesión, pero de todos modos, con claridad. O sea, te sucedió esto, si estás listo, para entonces, tu lugar está ahí puesto. O sea, claro, con algo. Comunicación, o sea, había comunicación, había... Una comunicación muy profesional, muy directa, y nosotros a veces, por el temor de encarar y no hacernos sentir mal, decimos mentiras, que es donde se crean los problemas. Claro, la mentira. Muy bien, profe, pues, ¿algo más que quiera agregar? No, pues, al contrario. Oye, una charla muy agradable. Estás muy al día con lo que consiente el fútbol y te agradezco tu invitación. Creo que te va bien. Creo que estás haciendo lo que te gusta y eso es importante. Hay que echarle ganas y ojalá toque la suerte que a mí me pudo haber tocado. O que me tocó, porque de verdad soy un tipo concierto. Claro, ¿y qué le podría, digamos, qué mensaje le podría dar a los futbolistas, en particular a los porteros, que quieran, o que estén en el fútbol base y que quieran llegar al profesionalismo? ¿Qué sugerencia? Que luchen, que luchen, que luchen por su gusto, por el deseo de participar en un equipo de primera división y que haga todo lo posible. De que pongan entrega, fuerza y que se den cuenta hasta cuándo, sí y hasta cuándo no. Muy bien, profe. ¿Y de sus hobbies? ¿Qué hobbies tienen? No, pues, yo soy muy deportista, fíjate. Me gusta mucho el tenis. Juego mucho al tenis. Salgo con mi amiga Fabiola de vez en cuando, los viernes en la noche. Y ella es la que me echa a perder. Ah, pues sí, agradecíle a Fabiola y a Fabiola, que gracias a Fabián, mi primo, y Fabiola Ruiz, que gracias a ellos estamos platicando. Pero, aparte, los vamos a tener que invitar a cenar o yo, quizá, profe, tenga que pagar. Es súper chiva, Fabi, es súper chivo, por eso nos identidadamos. Qué bueno, porque si no, habría mala vibra, ¿no? Sí, claro, y aparte está muy guapado. Tenemos suerte. Y, ¿qué planes tiene a futuro en el tercer corto, mediano y largo plazo? Ya mis planes, ya estoy, ya soy una persona adulta en donde, pues, ya, ya mis hijos, tengo dos hijos casados, una hija por casarse, ya soy abuelo. Yo creo que ya vivir, este, lo que tenga que vivir con la mayor tranquilidad del mundo. ¿Cuántos nietos tienen? Tengo dos nietos. Tengo una sola hija, es un niño y una niña. Muy bien. Una niña y una niña, este, se va a casar mi hija, la más chica, mi hijo vive con su novia, entonces. ¿Qué edad tiene su hija, chica? La más chica tiene 26 años. Sí. Sí. Profe, guapa, ¿eh? Ah, muy bien. Un saludo a su familia. Gracias, sí. A sus nietos. Sí, sí, sí. Y, bueno, profe, también, bueno, vino, ahora sí que dejala con esa camisa rojo, blanco y azul. Estoy hablando de ello, tengo que presumir que soy chiva de corazón. Así es, profe. El amor, el amor, el amor por los hermanos y por el club es el amor horizontal. Vaya bien, vaya mal, dicen que siempre va a estar ese amor. Siempre debe estar ahí, exactamente. Bueno, pues, muchísimas gracias, profe, ha sido un placer. Al contrario, de verdad. Un mensaje al auditorio de Radio, de la Mebola para Radio 13 y Radio 13. Pues sí, un mensaje, soy chiva de corazón, me encantaría que apoyaran en Guadalajara. Este, gracias por la invitación y la pasé muy bien. Igualmente, profe. Igualmente. Pues vámonos a echar un taco. A ver, así. Gracias, profe. Todo lo que pasa. Gracias. Todo lo que pasa. Gracias.